Es muy importante que existan organismos como la academia que en un momento dado le permita a la gente, a la ciudadanía, el dar una opinión verdaderamente fundada de cuál es la situación, con el objeto de que la gente no se confunda. Que exista un organismo supremo como es una academia en la que pueda emitir opiniones, que la gente las entienda y que la gente sepa que son opiniones bien fundadas, ¿no? Como puede ser un tema de medicina. Tú puedes tener un problema como el del COVID, en el que algunas gentes decían unas cosas, otras gentes decían otra cosa. Bueno, si viene la Academia Nacional de Medicina y emite una opinión sobre el COVID, pues va a ser una cosa fundada que a la gente le va a dar tranquilidad. Entonces, así como lo puedes aplicar a las letras, así como lo puedes aplicar a la historia, o así como lo puedes aplicar a diferentes actividades, creo que en materia jurídica la función de la academia resulta fundamental.